Bueno, vamos a saludar al delegado comunal de Amaicha del Valle, qué hermosa ciudad, qué hermoso lugar. Está el querido Paul Cayú, ahí el delegado comunal. Paul, ¿cómo estás? Aquí Ramiro Reate te saluda. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día, realmente un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes este programa tan importante para los tucumanos. Bueno, muchas gracias, Paul. Bueno, ¿cómo amaneció Amaicha hoy? Sí. Bueno, mirá, hoy nos tocó un día nublado todavía, pero bueno, ya parece que va a salir el sol en minutos, por la mañana estuvo nubladito, y bueno, ya en esta época ya se empieza a sentir el frío. Qué lindo, qué lindo. Bueno, además con varias novedades en Amaicha, con obras hídricas por venir, con obras en caminos, mucha actividad vinculada a la bioenergía también. Bueno, realmente, a ver, ayer creo que fue un acto muy importante para nuestra localidad, para nuestro departamento, esta noticia que nos dio el gobernador junto al secretario de Energía de Nación, Darío Martínez. A ver, sentí mucha emoción y todavía hoy la siento, porque esto significa un progreso muy importante. Justamente, justamente la semana pasada estábamos charlando con un grupo de emprendedores y planteábamos este tema, ¿no?, querer poner una fábrica y decir, sí, pero ¿dónde la ponemos? Porque vamos a necesitar energía y esta noticia de ayer realmente con las gestiones, bueno, de nuestro ministro del Interior, Miguel Acevedo, y nuestro querido gobernador, que realmente nos ayuda mucho, ¿no?, nos ayuda mucho en esta zonita, en este rinconcito de la provincia y del país, y que nuestro presidente también tome esta decisión de realmente el norte grande y ayudarnos a que estemos incluidos más allá de la cantidad de habitantes que seamos, ¿no? Creo que Amaicha tiene mucho potencial y lo vamos a estar desarrollando. Obviamente, con esta pandemia se complicó bastante, ¿no?, lo que uno tenía pensado, añorado avanzar en este tiempo, pero sin embargo se sigue avanzando a paso firme. Además que se haya incorporado Amaicha en el sistema argentino de interconexión eléctrica, bueno, cambia la ecuación, no solamente para aquellos que viven en Amaicha, sino también para aquellos que están pensando inclusive mudarse o hacer pie en esa hermosa ciudad, ¿no? Bueno, mirá, justamente en base a esto, anoche cuando volví, que es cerca de las 12 de la noche a casa, uno ve las luces desde Antimpa, desde la zona del observatorio, y ve cómo Amaicha va progresando, porque realmente hay mucha gente que está mejorando su espacio y sabemos que esto de la energía, me acuerdo cuando era chico, cuando mi abuelo me comentaba que todavía se prendían los mecheros en la plaza, después existía un pequeño motor acá en un barrio, yo vivía cerca, bueno, a la noche se lo escuchaba y se cortaba a las 10 de la noche de la electricidad, después, bueno, Edep realmente viene haciendo muchas inversiones acá en la zona, ahora contamos con motores más potentes, pero bueno, eso sí significa mayor consumo de combustible fósil, que bueno, tiene su cierta implicancia, ¿no? Claro, su cierta finitud, y por eso la bioenergía, los paneles solares, y el hecho de que Amaicha tenga además esta mirada de avanzada, llega en un momento clave, ¿no? Sí, mirá, pensaba mucho también justamente en lo que se dio con el inicio del gobierno, de los Kirchner, cuando fue la interconexión de internet, de la fibra óptica, que hoy en día significa, o sea, sobre todo en esta época de pandemia, viste que todo se virtualizó, el poder estar haciendo esta videoconferencia, donde los chicos pudieron seguir estudiando, gracias a que contamos ya con buena internet, porque antes era imposible, era un sueño inalcanzable, y con estas decisiones nacionales y provinciales realmente que nos benefician ahora y nos van a beneficiar a futuro, son muy, muy importantes para toda la zona. Claro, además por lo que está trabajando no solamente ARSAT, con la conectividad vía satelital, sino también el ENACOM, ¿no? El Ente Nacional de Comunicaciones. Exactamente, bueno, como te digo, hoy en día, si no hubiésemos contado con estos medios, los chicos no podrían haber seguido avanzando con sus estudios. Hoy en día también, a ver, tuvimos distintas reuniones con distintos rectores de facultades, universidades, y estamos tratando de traer carreras virtuales, porque el trasladarse, bueno, más allá de la pandemia, el trasladarse desde Amaicha a la ciudad a poder estudiar, a veces se vuelve inaccesible y queremos que la educación llegue a Amaicha, necesitamos capacitarnos y necesitamos impulsar mucho, ¿no? Nos tocó haber en marzo del año pasado, donde empezábamos a arrancar esto grande, vos sabés que Amaicha, ustedes saben que Amaicha es un polo turístico de la provincia del noroeste, y cuando se cerraron las fronteras quedamos ahí un poco, a ver, desorientados, claseados, a decir, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, pero esto también tiene su lado positivo, ¿no? Porque justamente, y también nos ayuda mucho el Ministerio de Producción en la planificación de qué es lo que se viene, para que podamos diversificar los ingresos y generar trabajo. Por supuesto. Nuestra zona fue muy conocida por llevar pimiento, por ejemplo, al Mercado del Norte, hace varias décadas atrás, se producía mucho acá en la zona, y bueno, esa práctica se dejó un poco de lado, creo que por justamente todas estas circunstancias que se vienen dando, ¿no? Exacto, claro. Entonces, esto a nosotros nos abre otra visión, nos abre otro panorama muy promisorio para Amaicha del Valle. Y bueno, para la provincia en general, obvio. Paul, gracias por el tiempo, te mandamos un fuerte abrazo, ya estaremos por ahí para acompañarte en Amaicha, para degustar algunos buenos vinos, unas buenas comidas. No tengo todo el equipo, porque son muchos, y no se merecen todos ir a Amaicha, pero vamos a hacer una selección y vamos a ver quién va a Amaicha. Bueno, mira, obviamente tienen las puertas abiertas para venir a visitarnos, lo que sí es importante es recalcar mucho, cuidar las medidas de seguridad. Por supuesto, siempre. En esta reunión de ayer, realmente sentirse que estaban todos los ministros de seguridad, de salud, de desarrollo social, que siempre nos están dando una mano para avanzar, y traerle soluciones a la gente, para que uno se siente acompañado. Y espero esto, que Amaicha siga progresando y vamos a seguir trabajando para eso. Y muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo, Paul, gracias. Bueno, delegado de Amaicha del Valle, con estas buenas noticias de Inversión para la Zona.